bendito es el eterno en tu vida en la vida de josefina tu mamá en la vida de tus hermanas y hermanos en la vida de tus sobrinos y sobrinas aleluya tú alégrate regocíjate al entender que hay una grande pero grande bendición cuando oramos por ti y juntos oramos por tu mamá por josefina hay bendición hay bendición para ti hay bendición en tu salud hay bendición en tu casa hay bendición en tu despensa hay bendición en tus finanzas hay bendición en tu corazón te invito para que juntos continuemos orando dando gracias al eterno por la vida de tu mamá tu mamita mientras respiremos demos gracias mientras tenemos la oportunidad de tener a tu mamá aquí en el escenario de esta tierra demos gracias por ella oremos por su vida intercedamos en fe minuto a minuto por su vida por su salvación por su corazón por su salud recuerda esto hay bendición cuando oramos por tu mamá grande bendición tú y tus hermanas y tus hermanos caminando bajo cielos abiertos que de una forma sobrenatural se manifieste el poder del espíritu santo en tu mamá aleluya en josefina que lindo nombre josefina damos gracias por josefina bendecimos a josefina abrazamos a josefina levantamos nuestra voz con gratitud en la presencia del eterno por tu vida por tu casa por tu familia y especialmente por la vida de josefina abrazamos nuestra voz